Música Aquí estamos firmando en conjunto con la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, con la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal y también con un representante de la ANEF, un protocolo de acuerdo que estamos acordando en trabajar en la modernización del Servicio Médico Legal. Una modernización que tiene que ser continua y que tiene que mirar hacia futuro. Hay varios desafíos que va a enfrentar el Servicio Médico Legal, dentro de ellos está la Agenda Corta o Agenda de Seguridad, que van a influir sustancialmente en los trabajos que realicen estos esforzados funcionarios. Y yo acá quiero relevar algo muy importante, y es que el Gremio del Servicio Médico Legal, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, demuestra cómo también se puede llegar a acuerdos razonables, a acuerdos conversando, a acuerdos a través del diálogo. Somos un servicio público responsable, que estamos avanzando en momentos económicos difíciles, pero con la responsabilidad que significa saber exactamente lo que necesita el servicio, y el cómo lograrlo en conjunto y en qué tiempo poder avanzar para consolidar nuestro servicio y también para modernizarlo. Agradezco al Ministerio, al Subsecretario, a la misma Ministra, que se generen estos diálogos y ojalá que, como dice nuestra Presidenta, nosotros trabajamos para la gente y no para nosotros, trabajamos para la gente que necesita del médico legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!